Música Hola amigas de Diario Femenino, una vez más aquí estamos en nuestro canal de Youtube Hoy os vamos a hablar otra vez de celebrities, de vestidos y de cochas maravillosas de las alfombras rojas, de tendencias y de una tendencia concretamente que... ¿Transparencias? Una tendencia que... es que tampoco es una cosa... Es decir, por mucho que se lleve... A ver qué me vas a decir Porque por mucho que se lleve es más bonito insinuar que enseñar que parece que ahora todas nuestras amigas las famosas van demasiado... Lo ha dicho hasta Carolina Herrera, que es una de las mejores diseñadoras del mundo Si es que van poco vestidas Pero qué poco vestidas, si es que es estupendo Tú tienes ese pedazo de cuerpo y no querrías enseñarlo Vamos, yo tengo el cuerpo de Beyoncé y si hace falta me voy sin nada Si es que es estupenda Ese vestido que me lleva en la Met Gala Con esas pedrerías, esa... No enseña nada así ¿Cómo que no enseña nada? No enseña nada, no, no, no Tapa poco Que es bastante diferente Bueno, pero... ¿Y si tú tuvieras ese dinero para ponerte ese tipo de vestidos? ¿No te los pondrías? Pues yo me pondría... Vamos a ver, si a mí vienen a mi casa O sea, me voy a ir a la Met Gala como nuestra amiga Pichón Save Mejor que tú, no te vas con un vestido tapadito que no se te ve ni el escote No, eso es muy tapado Muy tapado Pero si te van a mirar igual que eres Beyoncé Pero que te van a ver ahí, te van a ver si que tienes unas piernas muy bonitas Pero ¿Dónde están esos pechos? ¿Dónde está ese cuerpo que tiene esa mujer? ¿Dónde? Es para Jessy A Beyoncé Tiene que compartirlo con el resto de hombros del mundo Y con las mujeres también Sí, a las mujeres lo que nos gusta es al final Nosotros nos vamos a fijar en el cuerpo Si sabemos que está ahí Pero también queremos dar los vestidos Es como Jenny Cerrope Otra vida Que le ha dado por ir escueta O son las marcas las que hacen las transparencias Y es que quieren trabajar poquito No sé, a mí Jenny Cerrope A ver, tiene sus cosillas, eh Tiene alguna vez que se pasa un poquito y enseña demasiado Pero mira este O sea, es una cosa recatadita Yo la veo estupenda Ahí enseñando un poquito de pecho Un poquito de pierna Vamos, que tiene un culo asegurado Si tú tuvieses un culo que hayas asegurado No lo enseñarías Porque yo estaría todo el día ahí por la calle Pero vamos a ver Tampoco es eso O sea, sí, tú puedes ir enseñando Puedes ir enseñándolo Pero de una manera como más elegante Más fino Pero por qué Tenemos que ir Con todo Es que es como demasiado evidente Si ya sabemos que tiene un culo estupendo, maravilloso Si es que la adoramos Jennifer, te queremos Pero no Señoras del mundo Abogen por su cuerpo Si es que tienen todas un cuerpo estupendo Hay que enseñar el cuerpo Presumir de cuerpo Y quererse una misma Como estas mujeres Que les da igual lo que les digan Que enseñan lo que necesiten Bueno, vale Vale, ahí sí Ahí sí Ahí me has ganado Es verdad Chicas, estamos en verano Vamos a enseñar Pero Para una alfombra roja Si es que vais algún día a una alfombra roja Coged un vestido Yo qué sé Lucidlo Si es que va a ser una vez A tope de transparencias Que es lo que se lleva Es la tendencia del verano No me digáis que no Si lo llevan todas Yo quiero ser una celebrity Y me pongo transparencias Bueno, pues nada Y si vosotras también queréis ser unas celebrities Lo que tenéis que hacer es meteros En nuestro canal de Diario Femenino O seguirnos en nuestra página de Youtube Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!